¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento del estudio de la Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en Lucas capítulo 9. Estudiemos juntos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Nosotros dejamos el capítulo ayer hasta el versículo 39 del capítulo 9. Hoy nos corresponde desde el versículo 40 hasta el 59. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Isidro Rodríguez que le dé lectura a la Palabra del Señor. Muy bien mis hermanos, vamos entonces a tener lectura de la Palabra de Dios. Lucas, Lucas capítulo 9 verso 40. En adelante vamos a leer pues algunos textos. Dice así. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, ¡Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras! Porque aconte será que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces, entrando en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Recibe, dice, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo, Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entregaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, Señor, te damos las gracias por esta maravillosa palabra en el nombre de Jesucristo. Pon la palabra sabia, el consejo entendido en boca de tu siervo, Padre, para dar ese alimento en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. Yo tengo un gran problema y es que a mí me gusta gritar. Mi gran problema es que a mí me gusta gritar. Y cuando oigo a una persona hablando con voz de mosquito, eso me enferma. Le digo, súbele, 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 súbele. Porque no me gusta, hermano, oír la gente hablando entre dientes. Mi abuela era muy delicada. Mi abuela decía, no me hable entre dientes, abra la boca. Ah, yo abría la boca como un barril. A mí me gusta cuando la gente levanta la voz. Y guapo y apoyado. Leí una vez en una Biblia que me prestaron que Dios arriba en el monte del Sinaí hablaba, hablaba, hablaba. No hablaba con voz de mosquito. ¿Cómo hablaba Dios en el monte del Sinaí, mi Juan? Con voz tronante. ¿Cómo hablaba? Con voz tronante. Con voz tronante. ¿Y qué pasaba con el monte cuando Dios hablaba con voz tronante, hermano Isidro? Temblaba y humeaba también, hermano. El monte temblaba y humeaba. Los demonios tienen que temblar delante de nosotros, los siervos del Señor. No se cruce de brazos, que eso es fracaso. Ponga los brazos así en el nombre del Señor. Hermano, esa broma a mí se me ha metido por dentro. Hoy me toca explicar acerca de un pobre hombre que trajo a su hijo. Era lunático. El muchacho estaba endemoniado. Se le metía un diablo grande adentro al muchacho. Lo tiraba en el agua para ahogarlo. Lo tiraba en la candela. El pobre muchacho vivía del timbo al tambo, porque el diablo lo tenía en sus manos. El hombre lo llevó a los discípulos y no le funcionó la fórmula a los discípulos. Entonces, cuando vio a Jesucristo que venía, versículo 38. Nosotros estábamos hablando hoy, Lucas capítulo 9, desde el versículo 40 hasta el 59. Pero aquí, en el versículo 38, está la introducción. Dice que el padre de familia, cuando vio a Jesucristo, hermano, clamando a gran voz, le dijo al Señor. ¿Cómo le dijo al Señor en el 38, mi Juan? ¿Cómo le dijo el hombre al Señor con gran voz? En el 38. Sí, 38. Hay aquí un hombre en la multitud, clamó diciendo. ¡Maestro! Había una multitud, hermano. Él no podía hablar con una voz ahí de mosquito. ¡Maestro! No, no, no. ¡Maestro! Ten misericordia de mi pobre muchacho. El pobre muchacho tiene un diablo grande metido adentro. Me lo zumba en el agua. Me lo zumba en el fuego. ¡Maestro! Ten misericordia de mi hijo. Diga conmigo. ¡Y rogué a tus discípulos! ¡Y rogué a tus discípulos! ¿Cómo dice el 40? ¡Que le echasen fuera y no pudieron! ¡Rogué a tus discípulos que lo echasen fuera! ¡Y no pudieron! ¡Y no pudieron, maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Es el único que tengo, maestro! ¡Cuando fallan los hombres, Dios nunca fallará. ¡Jesucristo es tiro seguro! ¡Qué bueno que en lugar de estar yendo a un San Antonio, a un San Benito, a un Negro Felipe, Indio, Guacaipuro, a buscar los brujos, a buscar el diablo! ¡Qué bueno que vayamos directamente a la cabecera del río a Jesucristo! ¡Y háblele con voz de hombre! ¡Háblele! ¡Señor, yo confío en que tú me vas a ayudar, Señor! ¡Yo confío en que tú eres mi amigo, mi hermano mayor, mi salvador, mi señor, mi ayudador! ¡Amén! ¡Yo confío en ti, mi señor! ¡Yo quiero llegar al cielo ronquito, ronquito, ronquito! Cuando yo predico, mire, cada vez predico como si fuera la última vez que estoy predicando en mi vida. Yo boto las tripas por la boca, yo le zumbo con todos los hierros en el nombre del Señor. Yo quiero llegar al cielo sudadito, sudadito, ronquito, ronquito. Y cuando el Señor me diga, Puerta, ¿de dónde viene? Le zumba el último matracaso, Señor. ¿Y por qué estás así tan ronquito, Puerta? Señor, porque yo siempre le mandaba de ancho, como si fuera la última vez que estuviera predicando. Cuando me toca echar fuera el diablo, yo le pego un grito. ¡Diablo! ¡Cállate a la tierra, diablo! Y empiezo a zapatear. Por eso vengo así, ronquito, ronquito, sudadito, sudadito. Yo quiero llegar allá, hermano, como el que ha sacado la tarea con todos los hierros. ¡Amén, amén, amén! ¡Gloria a Dios! Hay gente que pone la voz del locutor así para que se le oiga la voz como Gerardo Pozo. Bueno, mis hermanos, no, 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 eso no funciona. Sea natural, sea usted mismo. Me llama la atención de que este hombre, amados hermanos, no le importó su condición social. A lo mejor habían ahí abogados, doctores, ingenieros, maestros, músicos, cantantes, compositores, empresarios, muchachas bonitas, viejitas, arrugaditas. A él no le importó nada. Él tenía un problema y él sabía que Jesucristo sí nos puede ayudar. Que los discípulos no pudieron. Fallaron los discípulos. Pero él estaba seguro que Jesucristo no le iba a quedar mal. Versículo 41. Diga conmigo, respondiendo Jesús dijo. Respondiendo Jesús dijo. Levanten la voz como dijo Jesús. Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar, trae acá a tu hijo. A tu hijo. ¿Usted cree que Jesucristo dijo eso con una voz de mosquito? No. ¿Usted cree que Jesucristo dijo eso con una voz así de sospechoso? Bueno, traiganmelo acá. No, Jesucristo es un tronco de macho, recontra macho y arremachado. Jesucristo dijo, traédmelo acá. Generación incrédula, generación rebelde con tu mal. Tráiganme acá ese tripón que ya le voy a sacar el diablo de adentro. Se molestó el Señor, se molestó. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. No es para que nosotros, amados hermanos, estemos temblecos. Que traen un endemoniado, que traen el epiléctico, que traen el lunático, que traen el paralítico, que traen el muchachito con fiebre. Llamen al hermano puerta para que le oren. ¿Qué es eso? Usted es Hijo de Dios y usted tiene todo el poder, todo el derecho, toda la autoridad de echar fuera a los demonios. No oigo el gloria. Amén, amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Pregunto, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos. No dice el Señor, os he dado poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. No dice el Señor, en breve, el Dios de paz aplastará al diablo. ¿A dónde va a aplastar el diablo, el Dios de paz? Debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Yo le creo a Dios. Tú le crees a Dios. Vamos a actuar como si creyéramos. No, no actuemos, amados hermanos, con, eh, 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 llamen al pastor. ¿Qué pastor? Nada. Usted tiene que orarle porque usted es Hijo de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. La Biblia no dice estas señales seguirán a los evangelistas. Estas señales seguirán a los grandes pastores. ¡No! Estas señales seguirán a los que creen. Ellos eran apóstoles de Jesucristo, pero no creían, no creían. Y por eso el Señor los llamó Generación Incrédula. ¿Cómo los llamó el Señor? Generación Incrédula y Perversa. ¡Oh, Generación Incrédula y Perversa! Cielito, que no vaya el Señor a ponerte el chapapote, el sobrenombre de Generación Incrédula y Perversa. Porque no lo somos. Si ustedes fueran incrédulos y perversos, no estarían aquí con nosotros, al pie del cañón. Ustedes son una generación de relevo. Amén. La generación potente. Amén. La generación victoria. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Súblele mi papá! ¡Súblele! Ustedes son quienes van a ocupar nuestro lugar. ¡A mucha honra! Amén. Hermano, cuando yo veo a esos jóvenes predicándole a los jóvenes, se llenan las iglesias grandes y quedan gente afuera, las dinamitas por su lado, predicándole a las mujeres. Hermano, yo le digo al Señor, Señor, ya, ya tengo mi generación de relevo. Usted, jáleme para arriba cuando quiera. Estoy contento. Quiero ver la generación de relevo en acción. Sé que no haré en el mar. Sé que no sembré en un desierto. He sembrado en buena tierra. Estoy dejando esto en manos de hombres y mujeres, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Sí, Señor! Él dijo, tráiganmelo acá. Y dice la Biblia en el 42, que cuando se acercaba, cuando estaba cerquita del Señor, cerquita del Señor. ¿Qué pasó cuando se acercaron, que estaban cerquitica del Señor? ¿Qué pasó en el 42? El demonio le derribó y le sacudió con violencia. Cuando estaba cerquita del Señor, el demonio lo derribó. ¡Pum! Cayó a tierra el muchacho. ¡Oiga! Cuando estaba cerquita del Señor. Pero el Señor no se descontroló. ¿Sabe por qué cayó el demonio a tierra? Porque a la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Ese diablo grande, cuando se venía acercando el Padre. Y traía el muchachito, amados hermanos, el demonio. Mire, eso fue que le dio por la cabeza. La presencia de Dios es poderosa. ¡Amén! Me parece ver la presencia de Dios como un relámpago. Le cayó encima ese demonio. Ese demonio salió corriendo. Y el muchachito se quedó, esgonzahito, esgonzahito. Se quedó como muerto el muchachito a la presencia del Señor. ¡Aleluya! Y esa presencia de Dios está dentro de nosotros, mis amados hermanos. ¡Amén! ¡Aleluya! De nosotros lo creemos o no lo creemos. ¡Amén! Lo creemos. No se descontrole cuando le traen el endemoniado y Pukki se desploma y se cae a tierra. No vaya a ser usted como aquella gente que decían, está muerto, muertico, lo mató, lo mató. No, no, Él no viene a matar a nadie. Él viene a dar vida y vida en abundancia. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos los que estaban allí, oiga, todos los que estaban allí, se admiraban. ¿De qué se admiraban en mi último versículo? ¡De la grandeza de Dios! Diga conmigo, se admiraban. ¡Se admiraban! Abran los brazos, diga, se admiraban. ¡Se admiraban! ¡De la grandeza de Dios! ¡De la grandeza de Dios! No es la grandeza tuya como evangelista, como pastor, como maestro de la palabra, como jefe de misión, jefe de zona, director nacional, jefe de bloque. No, 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 no. La grandeza es del Señor, el que está dentro de nosotros. Diga conmigo, a Él le conviene crecer. A Él le conviene crecer. Y a mí me conviene menguar. Y a mí me conviene menguar. Y es posible que no nos mencionen a nosotros, que no nos vean a nosotros como santos, milagrosos, porque no lo somos. Toda la gloria, toda la honra, le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡A Dios sea la gloria ahora y siempre! Cuando se acercaban, oiga, mientras más cerca estamos del Señor, hermano, más se sacude el diablo. Pedro venía caminando sobre las aguas del mar, pero cuando estaba cerquita, cerquita, cerquita del Señor, se empezó a hundir. Caminó bien cuando estaba lejos, pero cuando ya estaba al alcance de la mano de mi Salvador, Pedro se empezó a hundir. El demonio de duda que tenía agazapado cuando llegó cerquita de Jesucristo, el demonio de duda dijo, ¡ay, me va a fulminar! ¡Me va a fulminar! ¡Me va a fulminar! ¡Ay, bum, se empezó a hundir mi hermano Pedro! Cuando estaba cerquita y Jesucristo no corrió a socorrerlo. Dice la Biblia que, extendiendo su mano, lo levantó y le dijo, ¿cómo le dijo mi Juan? ¡Hombre de poca fe! ¡Por qué dudaste! Dice conmigo, ¡hombre de poca fe! ¡Hombre de poca fe! ¡Por qué dudaste! ¡Por qué dudaste! Que no nos diga el Señor, ¡hombre de poca fe! Sino que nos diga, como le dijo al centurión y como le dijo a la mujer cananea, ¡oh, mujer grande es tu fe! Y del centurión le dijo a sus discípulos, ¡ni aún en Israel he hallado tanta fe! Hermanos, que la fe de nosotros sea suficiente para acercarnos a Jesucristo confiadamente. ¡No dudes! Dios es real, Él no miente, Él está con nosotros, dentro de nosotros, todos los días. ¡Hasta cuándo? ¡Hasta el fin del mundo! ¡Bien! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, gloria a Dios, tremenda palabra que nos acaba de dar el Pastor Puerta. Felicitación a mi Pastor. Seguimos en victoria. Bueno, continuamos con el estudio de esta maravillosa mañana. Dice, él me corresponde el verso 44 y 45, dice, ¡Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras! Fíjese esta importante reflexión. ¡Haced, dijo Jesús, que os penetren bien en los oídos estas palabras! Jesús viene hablando con los discípulos, diciéndole generación incrédula, perversa, reprendió al demonio. Y pues, pero él luego les dice, ¡Haced que os penetren bien en vuestros oídos estas palabras! ¿Por qué tiene que penetrar estos oídos bien? No solamente en los oídos de los discípulos, sino en los oídos de nosotros, que hoy estamos vivos en esta tierra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? A veces hay gente que oye o está allí escuchando vagamente la enseñanza, los consejos, pero su mente está en otra parte. Su mente está en el problema que tiene en la casa, su mente está en el mensaje de texto que le está llegando, su mente está en otra parte. Y ahí está como un ídolo mudo que tiene orejas, pero no oye. Y prácticamente no está escuchando. Por eso Jesús le hizo énfasis. ¡Haced que estas palabras penetren bien! Dice, ¡haced que os penetren bien en los oídos estas palabras! Otra razón es que el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Es importante, es importante el oír, porque es a través del oír que usted se va a alimentar de fe. Usted puede estar enfermo, pero usted escucha una palabra cargada de vida, aflora esa fe, retoña, nace esa fe en su corazón, y pues se produce el milagro. Por eso es que Satanás no quiere que usted oiga, y lo distrae, y de alguna manera le presenta cualquier otro tipo de ocupación, o alguien quiere sacarle conversación en este momento, o cualquier cosa, quiere hacer interferencia entre la palabra de Dios y sus oídos. Pero es usted el responsable de hacer que estas palabras penetren en sus oídos. Dios da la palabra, esa es su responsabilidad, pero es responsabilidad tuya y mía hacer que estas palabras penetren en nuestros oídos, que llegue a nuestros corazones, que embargue en nuestras mentes. Por eso pues, repito el texto, dice la Escritura, que la fe viene por el oír. También dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Fíjese, en el libro de los Salmos dicen que los ídolos tienen orejas, pero no oyen. Y no solamente ellos, sino que dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confían. Tienen las orejas como un muñeco, las orejas están allí, pero no oyen. Así compara el Señor a todo aquel que, de alguna manera, oye la palabra, pero no la atiende, no presta atención. Es importante prestar atención en los cultos, en la enseñanza, en la palabra, porque si no, será como algo en vano. No habrá fruto al oír la palabra de Dios. Y repito, es responsabilidad de cada individuo hacer que esta palabra penetre bien en los oídos. Dios da la palabra a través de la radio, a través de la televisión, el consejo del pastor, la palabra en la congregación, en la concentración, pero es responsabilidad suya hacer que esa palabra penetre. Ahora, la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hay gente que no le gusta oír esta palabra, prefiere cambiar la frecuencia del canal, cambiar el dial de la radio, taparse los oídos, irse del culto, marcharse de la concentración, alejarse de cualquier conversación que tenga que ver con la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice, esta es una mala señal para usted, porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Otra importante revelación que nos da Dios aquí en esta enseñanza, dice, dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas, para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. No solamente estaban veladas las palabras para ellos, porque ellos no entendían, lógicamente el que no atiende no entiende, y finalmente no solamente no entendían, sino que temían preguntarle sobre esas palabras. El pastor Puerta dice algo importante, ¿verdad? Una frase dice que no hay palabras, preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Ahí tenemos el portal de la bendición, hay un espacio donde usted puede hacer cualquier pregunta, y el pastor le va a responder, está su correo, en estos matutinos la gente escribe, a través de los teléfonos, los mensajes de texto, el pastor responde, en las ruedas de prensa, en la gira venezolana, se le da a los diferentes periodistas, los representantes de medios, la oportunidad de preguntar, entonces ya no le vaya a pasar a usted como a esta gente, que ellos temían preguntarle sobre estas palabras. No tengas miedo, pregunte, que al que pregunta no hierra. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con este maravilloso estudio de la gloriosa palabra del Señor. Me corresponde el verso 49, la escritura dice de la siguiente manera, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Hace un momento el Señor Jesucristo les está enseñando el valor de la humildad, y el interés que realmente deben tener en relación al reino de los cielos. Dios hablaba en voz de nuestro hermano Juan Vance, y nos explicaba cómo los discípulos debían tomar el ejemplo del niño que Jesús de Nazaret está presentándole. Sin embargo, aquí en el verso 49 encontramos a alguien que le responde a Jesús, y cuando le responde a Jesús, le dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros, por amor de Dios. El Señor Jesucristo enseñando sobre el valor de engrandecer el reino de los cielos, y la mente de este discípulo llamado Juan, colocada en sacar del vínculo del trabajo a la gente que tenía la disposición de hacerlo. El Señor Jesucristo no saca a la gente del trabajo espiritual. El Señor Jesucristo está interesado en que usted y yo tengamos un trabajo espiritual con responsabilidad, y que estemos comprometidos en engrandecer el reino de los cielos en la tierra. Sin embargo, hay hombres y mujeres que están interesados en que unos dejen de hacer el trabajo para ellos sentirse protagonistas y para ellos recibir gloria humana. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, Dios quiere que usted y yo podamos entender que el reino de los cielos no es propiedad privada de ningún ser humano. El reino de los cielos es para todos los que podamos acercarnos a Jesús. Mateo 9.14 dice la Biblia, Entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es decir, que siempre ha querido haber contienda entre unos y otros. Los discípulos de Juan Bautista teniendo contienda con los discípulos de Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que el que no es contra nosotros, por nosotros es, es porque el Señor Jesucristo nunca es contra nadie. Hay hombres y mujeres que son contra Jesús, pero Jesús sigue allí amándole y con la disposición de utilizarle. A inicio de nuestra obra, Luz del Mundo, nuestro pastor, el doctor Puertas, a quien tenemos presente aquí, gracias al Señor, aunque nuestro pastor dice que quisiera irse rápido con Jesús, pero nosotros seguimos orando, no Señor, no te lo lleves. Nuestro hermano Puertas. Cuando inició el ministerio, muchas obras perseguían al hombre de Dios e intentaban que no estuvieran en distintos lugares predicando el Evangelio. Hoy, gracias a Dios, eso no acontece. Pero note esto, nuestro pastor Puerta nos enseña a nosotros que tenemos que ayudar a los que predican el Evangelio. Nuestro pastor nos dice que tenemos que preparar el camino de esa gente que quiere salvar almas. La razón es porque nuestro Señor Jesucristo aquí dice en el verso 49 que no debemos nosotros, amados amigos y amigas, ir contra aquellos que predican la palabra de Jesús. Es importantísimo que levantemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando levantamos al Señor Jesucristo, las denominaciones y los distintos criterios humanos lo tiramos a tierra y todos en unidad buscamos las almas y ni uno se va a perder porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, me corresponde al versículo 50. Dice de la manera siguiente, Jesús les dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cómo será esto, muy fácil. Aquí vemos, mis amados hermanos, los discípulos que se dejaron llevar por la arrogancia. ¿Por qué? Porque esta palabra que termino de decir arrogancia divide. Esta palabra que hemos hablado, hermano, pone al hombre débil, de entre invileza. ¿Por qué? Porque aquí Jesús le dijo, no se los impidáis. Dejadlo porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí vemos, mis amados hermanos, esto nosotros, la iglesia de Dios debe de tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque escuche bien, los discípulos, ellos pudieron hacer esto con el hermano que estaba echando al demonio afuera. Y no impedirlo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto. Ahora, mire, ellos se dejaron llenar por un sentimiento de superioridad. Ellos creyeron que ellos eran los mejores porque ellos andaban con el Señor y que el Señor solamente tenía preferido. No, el hermano Puerta dice que el Señor no tiene preferido. Hay que ser humilde para seguir llevando como enseñador de la palabra estos consejos. Tener la humildad, tener el conocimiento, tener la sabiduría para que Dios apruebe lo que nosotros enseñamos. Que Dios te bendiga. ¡Bien! 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 Mándale, Rafael. Bueno, Dios nos bendiga. Me corresponden los versículos 51 y 52. Y dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos para hacerle preparativos para hacerle preparativos. Bueno, Jesús tuvo distintos tiempos. Y aquí encontramos que está el tiempo en que tenía que ser recibido arriba. Este tiempo era en el que tenía que morir en Jerusalén. Y él mandó a preparar todas las cosas. Me llama la atención de que la palabra de Dios dice, el tiempo de ser recibido arriba. O sea, no lo narra de una manera negativa, sino de una manera positiva. Porque la muerte en la cruz, si bien es cierto que fue lo más doloroso para el Señor y algo traumático, porque de alguna manera Jesús pagó todos nuestros pecados, pagó todas nuestras enfermedades, todas nuestras deudas. Él lo sufrió por nosotros. Seguramente le dolió, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Fue a los infiernos a pagar nuestras deudas. Pero la palabra del Señor dice que era el tiempo de ser recibido arriba. Siempre, después de una lluvia, viene la calma. Después de la tempestad, viene la bonanza. Así que la palabra de Dios denota, de una manera especial, que era algo positivo. No era algo negativo lo que el Señor iba a hacer en Jerusalén. Y hablando sobre los tiempos, Jesús vivió distintos tiempos. Aquí tenemos el tiempo de la muerte. El tiempo en que iba a redimir toda la humanidad. Pero Jesús vivió el tiempo del nacimiento. Jesús vivió el tiempo en que estuvo 30 años sujeto a sus padres en aquella casa, siendo el carpintero. Otra época adicional. Estaba viviendo en este momento el tiempo de la predicación del Evangelio, que fueron aproximadamente tres años y medio. Y después de su muerte, Jesús vivió el tiempo de la resurrección y de la gloria en los cielos, donde le han entregado todo poder, todo dominio, todo señorío, por cuanto se humilló hasta lo último. Ojalá que nosotros podamos entender los tiempos. Jesús le dijo a los fariseos que los tiempos, ellos no lo podían entender. Sabían los tiempos de la lluvia, pero desconocían el tiempo en que estaban viviendo. Que es el tiempo de la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Y sigamos adelante con el tiempo de la predicación. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Sí, seguidamente me corresponde el verso número 53 y el verso 54. Dice así, más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda a fuego del cielo? Como lo hizo Elías, y los consuma. Bueno, mis amados, voy a empezar con el verso número 53. Que dice de la siguiente manera. Más, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En el verso número 51, dice la Biblia que Jesús había firmado su rostro, o sea, se estaba preparando ya para ir a Jerusalén. Él había hablado a su discípulo que iba a acontecer en Jerusalén. Él sabía muy bien, estaba seguro lo que le iba a suceder. O sea, que necesitaba tener un poquito de carácter. Allá en Gexemaní, en la oración, cuando Jesús habla con su padre, y le dice que si es posible, si hay posibilidad, si hay una salida, hay un acceso, hay un lugar, hay un motivo como para que pasaran de él esa copa, quiere decir que él, su aspecto, su aspecto físico como ser humano, lo estaba enfrentando. Porque iba a enfrentarse, era con la muerte. Yo quiero hacer una, acotar una anécdota por allí de un proverbio que lo oí hace muchos años. En mi barrio, en mi pequeña ciudad Guanare, se decía por allí, ¿vas a sacar la cédula? Y uno cuando le decían así era que cargaba el mejor trapito, o el mejor pantalón, o se puso el smoky, o cualquier cosa, andaba luciendo bien. Yo recuerdo que la primera vez que mi papá me llevó a la gran ciudad, Caracas, Caracas, salimos de noche, a seis de la tarde, siete de la noche, pasamos toda la noche manejando en su camioncito, y llegamos a Caracas, y yo abrí los ojos en un lugar llamado Katia, y cuando yo empiezo a ver que va bajando gente, y va bajando gente, yo me hice una pregunta, y dije, Dios mío, yo creo que esta gente va a sacar la cédula, porque andaban casi la mayoría bien vestiditos, como nosotros veníamos de ese campo de ya de Guanare, como dice el hermano Puerta, donde no atarrizan los aviones, y yo le dije, Dios mío, el aspecto de esta gente es muy diferente a lo de los guanareños, Dios amado. Ahora, vale decir, mi amado amigo, que nos está oyendo, que nos está oyendo, o viendo de alguna manera, que el aspecto de nosotros, como cristianos, es muy diferente. Si usted puede ver al cielito, cómo se ríe, cómo se goza, ¿sabe por qué? Porque el Señor nos ha preparado, nos ha enseñado, nos ha educado, porque estamos listos ya, para ver la nueva Jerusalén, de tal manera que estamos alegres, estamos contentos en esta mañana, porque Dios está perfeccionando nuestro carácter, nuestro molde, como cristianos, que Dios le bendiga. Ya el doctor Puertas está listo para la conclusión del día de hoy, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, porque vamos a estudiar el versículo 12 y 13, para el cierre de este glorioso matutino, disponga su corazón y prepárese, para recibir la lección final, de este glorioso matutino. Nuestro hermano y amigo, pastor Ramón Vega, le va a dar lectura, ya tiene la Biblia abierta, Juan capítulo 16, versículo 12 hasta el 10, versículo 12 y 13. Vamos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído, preparamos nuestro corazón para recibir de Ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ministranos hoy, a través de los labios del doctor Puertas, no sólo los que estamos presentes, sino a todos los que están ausentes. A través de tu palabra seamos edificados. Amén y Amén. Jesucristo estaba hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, Jesucristo le dijo a sus discípulos, hoy se lo está diciendo al hermano Puerta, se lo está diciendo al cielito, se lo está diciendo al cielote, se lo está diciendo a la humanidad, a los que habrán de escuchar este mensaje en el futuro. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? En el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 12, yo quiero que lo repitas conmigo cielito, diga conmigo, Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, pero ahora, no las podéis sobrellevar, no las podéis sobrellevar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a sus discípulos? Y se lo está diciendo al hermano Puerta, y se lo está diciendo a todos los que me miran, los que me oyen, Jesús está diciendo, tengo muchas cosas que decirte cielito, Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produce hasta el día de hoy, y para siempre, la tierra sigue produciendo hierba verde, sin necesidad de sembrarla, usted limpia el patio, le pasa una escardilla, usted le quita toda la hierba de encima, cuando cae una lluviecita, ¿qué sucede cuando cae el primer aguacero, mi Juan? Vuelve a surgir, papá, la tierra, emana hierba verde. Hierba verde, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, está metida dentro de la tierra, cuando Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra hierba verde, esa palabra se le metió a la tierra, y la tierra es obediente, los mares, los ríos, las lagunas, los arroyos, los manantiales, hasta un barril de agua que usted tenga allí, y usted le pone una tapa, y lo deja herméticamente cerrado, y cuando usted viene al cabo de un año, ¿qué encuentra allí dentro de ese barril, aunque lo tapó bien desinfectada el agua, ¿qué encuentra dentro del barril, mi Juan? Seres vivientes, papá encuentra pescadito, encuentra culebrita, encuentra zapito, y empieza eso a germinar allí también. Y zancudo. Y zancudo. Hasta pueden salir de ese barril, arañas también pueden salir, cualquier cantidad de animales, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se metió en todas las aguas, cuando Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, ¡guau! Entró la palabra de Dios en todas las aguas, y la naturaleza es obediente, por eso la naturaleza no tiene problemas con Dios. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ahora no las pueden sobrellevar. Yo estaba aquí en este lugar meditando para esta enseñanza, Señor, ¿qué le digo a esa gente? Pues dígale lo que está escrito, dígale que tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, se las iré diciendo poco a poco. Ay, si Dios le hubiera hablado a aquellos apóstoles acerca de las cosas que él tenía preparadas para el futuro, Dios dijo que en los tiempos del fin, la ciencia será aumentada, y cómo se ha aumentado la ciencia en estos días del fin, si Jesucristo se hubiera puesto a hablarle a Pedro, a Juan, a Jacobo, hombres sin letra, si les hubiera hablado acerca de los teléfonos móviles, si les hubiera hablado acerca del internet, si les hubiera hablado acerca de la radio, de la televisión, de la imprenta, ellos escribían con una pluma de gallina, mojaban la pluma de gallina en el tintero para escribir con una pluma de gallina, una pluma de zamuro, si les hubiera hablado acerca de la imprenta, tiene tiempo, cuando ustedes no necesitarán la pluma de gallina, unas máquinas, sacarán millones y millones y millones de palabras, de letras, de libros, en el futuro, ustedes van a tener el internet, van a tener el portal, ustedes van a predicarle a todo el mundo, porque la ciencia será aumentada, les voy a dar los satélites, para que ustedes llenen la tierra con mi palabra, ay, si le hubiera dicho esas bromas a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿qué crees tú que hubiera pasado con Pedro, Juan y a Jacobo, si Jesucristo les hubiera hablado del internet, de la imprenta, de los teléfonos móviles, del portal de Dios? Dígame eso, eran hombres sin letras, si les hubiesen puesto a decir eso, papá, lo tildan como loco, creen que perdió la cabeza al Señor, y quizás le hubiesen dado la espalda y se van, lo dejan solo. Hoy el Señor tiene muchas cosas para nosotros, les regalo Isaías 42 versículo 9, agarren Isaías 42 versículo 9, porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, en Isaías 42 9 dice la palabra del Señor, he aquí, yo os anuncio cosas nuevas, Dios tiene cosas nuevas todos los días para nosotros, yo veo ese día glorioso, amados hermanos, cuando la generación de relevo se encargue de este trabajo que Dios nos ha entregado a nosotros, los viejecitos, cuando esa generación de relevo tome posesión de las radios, de las televisoras, de los portales, yo veo ese día glorioso, deseo de todo corazón estar arriba en la presencia del Padre, mirando la generación de relevo, es que la boca se me hace agua, cuando mañana, en lugar de estar en el mano puerta, con las rodillas temblecas, predicándole a las multitudes, estén esos muchachos, amados hermanos, zumbando esos bombazos, y cada vez las concentraciones serán mayores, no habrán estadios, ¿dónde está el gloria a Dios? no habrán estadios en Venezuela para contener los miles y miles y miles que vendrán a buscar la bendición de Dios, ¡Gloria a Dios! 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 Que Dios nos bendiga, dice el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, sabe que cuando Jesucristo, antes de partir, antes de ascender hacia los cielos, Él quiso hablar a su discípulo, acerca del Consolador, acerca del Espíritu Santo, de la obra que Él iba a hacer, mientras que Jesucristo ascendía, el Espíritu Santo iba a quedar con todos nosotros, bendito sea el Señor, con el objetivo de glorificar el nombre del Señor Jesús, porque Él dice aquí en su palabra, Él me glorificará, quiere decir, Él me honrará, Él me engrandecerá, alabado sea su nombre, para hacerle saber a ustedes, aquellas cosas nuevas, que dice la Biblia, en Isaías capítulo 42, versículo 9, esas cosas nuevas, que Dios tiene para cada uno de nosotros, como nos la va a hacer saber el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través del poderoso Espíritu de Dios, que nos revela, por sueño, por visiones, por profecía, bendito sea el nombre del Señor, de los misterios, bendito sea el nombre de Dios, de las cosas grandes y poderosas, que Dios tiene para cada uno de nosotros, dice aquí su palabra, porque tomará de lo mío, porque dice el Señor, porque tomará de lo mío, sabe, porque el Espíritu Santo, aunque son tres, son uno solo, que constituyen la Trinidad Divina, bendito sea el Señor, y dice Dios lo hará saber, mire que bonito, y que maravilloso es saber hermanos queridos, que Dios no se guarda las cosas para él solo, Dios las comparte con nosotros sus hijos, las bendiciones son para nosotros, alabado sea su nombre, todo lo que Dios creó, lo hizo para que el hombre lo labrase, para que el hombre lo gozase, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre para siempre, gloria a Dios, sigamos avanzando, no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, ese es el que te hace, que ese corazón, ese corazón duro, se te conmueva, alabado sea su nombre, ese es el que hace, que cuando tú prediques, sientes un correntazo, por todos tus seres, algo que te enciende, ese es el Espíritu Santo, sigamos glorificando, el nombre del Señor, gloria a Dios, 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 dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber, aquí ya el Señor Jesús, le estaba diciendo a sus discípulos, que Él se iba, pero que iba a dejar ese Espíritu Santo, Él era el que les iba a revelar, todas las cosas, después que Jesús se marchara, Él era el que los iba a convencer, iba a convencer las almas, ya Jesús se iba, pero los discípulos, iban a tener esa fuerza, ese poder divino, ya no iba a andar Jesús con ellos, sino que iba a ser derramado, el Espíritu Santo sobre ellos, para que fueran, y llevaran el Evangelio, y fueran salvadas las almas, hicieran grandes milagros, prodigios, y cada día, Dios le iba a revelar, a través de su Espíritu Santo, ese consolador, para fortalecer, salvar y convencer las vidas, o hacer grandes maravillas, y es el que anda con nosotros, el Espíritu Santo anda con nosotros, y es el que anda haciendo grande sanidad, de salvación de multitudes, y Dios se va a glorificar a través de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, Gloria al Señor dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, el Señor Jesucristo ya estaba hablando aquí en este momento, que ya Él no iba a estar con sus discípulos, porque todavía un poco y no lo iban a ver, el Señor Jesucristo estaba hablando aquí, ya de su muerte, el Señor Jesucristo sabía que Él se iba a morir, pero sabía que Él iba a resucitar, también le dijo todavía un poco, y me veréis, Gloria a Dios, en estos tiempos no estamos viendo al Señor Jesucristo, pero estamos leyendo la palabra del Señor, que dice todavía un poco, y me veréis, Gloria a Dios, amigo tú que nos escuchas en este momento, si tú quieres ver al Señor, cuando Él venga a levantar a su pueblo santo, reconcíliate en este momento, cuando mi pastor Puerta vaya a hacer la oración, gánate ese boleto para ir al cielo, porque el Señor dice todavía un poco, y me veréis, es que ya la venida del Señor está cerca, ya es que el Señor está a la puerta, el Señor te está llamando, el Señor te dice que quieres que vaya al Padre, el Señor quiere que te sientes a la diestra de Él, Gloria a Dios, porque dice y me veréis, porque yo voy al Padre, si Él va al Padre, nosotros también vamos al Padre, Gloria a Dios, entonces amigo tú que nos escuchas en este momento, entrega tu vida al Señor Jesucristo, para que lo veas, para que veas cómo es el Señor, para que veas sus heridas, las heridas que Él se hizo un día, las que le hicieron un día, ¿por qué? por tus pecados y por mis pecados, ven al Señor Jesucristo, que el Señor te bendiga, y el Señor te guarda, verso 17 y 18 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? no entendemos lo que habla, me llamó mucho la atención, algo que dijo el Pastor Isidro, en su intervención, que él dijo que el que no atiende, no entienden, y esto es lo que estaba pasando con los discípulos, no entendían lo que el Señor estaba tratando de decirles, y de enseñarles, pero sabe que me gusta de esta enseñanza, al oír hablar a nuestras hermanas que me antecedieron, es como el Señor prepara todo, el Señor comienza primero diciéndoles, hablándoles acerca del Espíritu Santo, que les va a revelar todas las cosas, que todas las cosas del Padre son nuestras también, y el Señor después que los prepara, y les habla de ese Consolador, aquí les está diciendo un poco y no me veréis, y el subtítulo dice que vuestra tristeza se convertirá, nuestro lloro se convertirá en alegría, sabemos y entendemos por las Sagradas Escrituras, por todo lo que el Señor tenía que padecer, estando en la tierra, llegaría el momento donde tendría que ir, y ser enjuiciado, ser acusado como un homicida, como un ladrón, como cualquier persona, y dar su vida en rescate por nosotros, todas estas cosas el Señor las estaba englobando, en estas palabras y les decía, pero Él les decía que no se entristecieran, sino que Él iba al Padre, y que ese poco, es cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ciertamente la Biblia dice que Él se fue, no nos dejó solo, nos dejó ese Consolador maravilloso, que estará con nosotros hasta el final, y Él se fue, no porque nos quiso abandonar, y nos quiso dejar solo, sino que Él se fue a hacer algo maravilloso, dice la Biblia que Él se fue a preparar moradas, para nosotros, para que habitemos eternamente, y para siempre con nuestro Padre Celestial, esto era lo que el Señor Jesús estaba tratando de decirle, no importando, el Señor los estaba preparando, me verán sufrir, me verán morir, quedaré solo, seré crucificado, moriré, pero resucitaré, todo esto lo estaba englobando el Señor, en estas palabras que le decía a los discípulos, pero sabe que me gusta la interpretación de esta palabra, la comparación que hace la palabra del Señor, es como cuando una mujer está encinta, ciertamente uno sufre, desde el momento que está embarazada, hasta el momento del alumbramiento, cuando es cesariado, uno sufre, cuando es un parto normal, también se sufre, pero sabe que, cuando se tiene una criatura tan hermosa, dada por Dios en nuestros brazos, ese sufrimiento se olvida, porque hay el gozo, hay la alegría, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia santa, todos los padecimientos, que habramos sufrido aquí en esta tierra, no van a ser comparables, como dice la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 18, el apóstol Pablo dijo, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables, con la gloria venidera, que en nosotros, ha de manifestarse en Cristo Jesús, Señor nuestro, vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena seguir esperando, y creyendo de que Cristo viene por su iglesia, que Dios le bendiga. Llegó el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios, usted que me está oyendo, aquí en Guanare, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, en el cielito, en el cielote, este es el mejor momento, para entregar nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos, en las manos del Señor, usted dice, yo quisiera ser misionero, pero no puede ser misionero, si no te has entregado al Señor, aviéntese la mano sobre el corazón, orar es hablar con Dios, incline su cabeza, y hablemos con Dios, voy a hacer la oración, de penitencia, de arrepentimiento, los voy a entregar a todos, a todos, en las manos ensangrentadas, del bendito carpintero de Galilea, no voy a dejar ni uno, ni uno por fuera, no le voy a dejar al diablo, ni un mosquito, ni una pezuña, nada, 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 todo lo voy a entregar, en las manos del Señor, repita conmigo, fuerte que nos oigan en el cielo, diga conmigo, Dios mío, no, no, dígalo fuerte, Dios mío, en este momento, he oído tu palabra, Dios mío, yo reconozco, que soy pecador, yo reconozco, que Jesucristo, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, Señor Jesús, yo abro mi corazón, para recibirte a ti, Señor Jesús, era yo quien debía morir, en la cruz del Calvario, tú ocupaste mi lugar, te clavaron las manos, los pies, te coronaron con espinas, traspasaron tu costado, tu cuerpo, se bañó con tu sangre, tú sufriste, todos mis pecados, tú llevaste, todas mis enfermedades, el castigo de mi paz, fue sobre ti, y por tu herida, yo he sido sanado, Señor Jesús, me confieso pecador, y te pido perdón, te pido perdón, tú moriste perdonando, tu oración por nosotros, era, perdónalos padres, porque no saben lo que hacen, recibo tu perdón, te recibo a ti, aquí en mi corazón, Señor Jesús, salva mi alma, escribe mi nombre, en el libro de la vida, borra todos mis pecados, con tu sangre, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, eternamente y para siempre, en la patria celestial, Señor Jesús, salva a mi familia, salva a mis amigos, injértame, en la familia de Dios, dame el gozo de la salvación, oh gloria a Dios, Él me ha salvado, Él me ha salvado, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, no me avergüenzo, del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, para salvación, de todo el que cree, soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, soy de Cristo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, soy de Cristo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, amén, amén, y amén, amén,